¿Dónde están las parejas? ¡Venga! La escuela de Joropo Canta Joropo ¡Arriba! A quien no le va a gustar estar bien enamorado De una muchacha bonita buena por los cuatro lados Se siente un alma más machote que este se lo haya pisado Y en cualquier patio de bola arriba y bocha clavado A quien no le va a gustar ir a un nuevo callado Y que lo cante un complero con la voz como el carrao La versación de Montoya cuando anda medio pelado Es como para no moverse donde se encuentra sentado ¡Arriba! Con pareja los tapias El reencuentro ¡Sí! Aquí a quien no le va a gustar pedir y que le den fia'o De ver a costilla de otro ya van a ser bien rascado Cada vez en el 5 y 6 en el áquile y el tau Y disfruta la dulzura de unos sabores robados A quien no le va a gustar viajar en carro prestado Dormir en chichorro quedo con aire acondicionado Y que cuando se levante ya la tenga preparado Una cara o te refritas con su casito Bien raya compadre Giovanni López ¡Sí! ¡Sí! ¡Tauro que lo tapia! A quien no le va a gustar estar bien acomodado Con billetes en los bancos y un rebaño de cadao Que pasen de seis mil reches de cacho en comejedao Y un gara de pura sangre de padros de zafabaos A quien no le va a gustar mirar a los toros peleao Pero sacan a los toros puertas balanzan y bien pesao Que le den un filo y lo bailo de este en el regao ¡Báilale la grisapa de ese público agorotado! ¡Carajo! Báilalo, Dennis Con la bella Kelly ¡Sí! ¡Arba! ¡Dámonos, compadre! ¡A quien no le va a gustar saborear un buen cruzao Un pisillo de chigüera que quede bien zapateao Una callapa blandita con su cochinito asao Y una cerveza bien fría cuando se anda a emparrandao A quien no le va a gustar saber lo que otro ha pensao Pa' no caer sabentira cuando se esté enamorao Saber si aún no lo quieran a la fiesta en el gallao Sería la gran solución pa' estar en Guayabá ¡Dá! ¡Gracias!